Está Eina Lara con nosotros y ha traído un amigo muy especial con el que han hecho una canción y una colaboración. Así que le vamos a presentar a mi querido Pipo Liendo. ¡Vamos, Pipo! ¡Mirá la faca de Pipo! ¡Qué cae! ¿Qué tal? ¡Linda, Pipo! ¿Y sí? ¿Lo conoce, no? Claro que sí, es hermanazo, hermano de música, hermano del alma. De composición. De todo, de composición. Sí, sí, sí. ¿Salen juntos? ¿Cómo? ¿Salen juntos a divertirse? Ah, sí, 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 sí. Yo salgo con David, con mi amigo Sebastián. Ah, así que saliendo con David. Salimos a divertirnos, digo, ¿con quién salgo, mis amigos? Y con Tintín. Claro, sí, siempre salgo. Salgo con Tintín también, por supuesto. Y con Tintín también. Pero bueno, después me hablan de la canción. Ahora les tengo un reto que creo que les va a encantar. ¿Ok? Claro. ¡Bailarines a mí! ¡Bailarines por ellos! ¡Bailarines por ellos! ¡Bailarines por ellos! ¡Bailarines por ellos! No se pongan nerviosos. ¡Ay, me da miedo! ¿Todo bien, Einar? Sí, sí, todo tranquilo. ¿La conoce o no? Eh, no. Ok. Pues la conocerá. Pipo, ¿usted la conoce o no? Tampoco la conozco. Eso es importante porque la gente tiene que saber que aquí... Debería. Exacto. Lo que va a pasar es lo siguiente. Las chicas tienen un papel de cocina. ¿Cocinan ustedes? Eh, sí. Sí. ¿Conoce este papel entonces? Claro. Lo ubico, lo ubico. ¿Cómo se llama? Papel... Film. Papel. Papel de cocina. Sí, papel de cocina. Otro le dice papel film. Papel para envolverle, le llamo yo. Exacto. Lo que vamos a hacer, ellas les van a entregar el papel. Ustedes lo adhieren a cualquier parte del cuerpo de ellas. Y la persona que envuelva totalmente a la bailarina, automáticamente gana hasta que se termine el papel. Ok, el que lo termina primero. Desde la cabeza todo. 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 No, la cabeza no. Digo yo. La idea es terminar el papel, pero envolviendo a toda la bailarina. La cabeza más, la cabeza más. No, la cabeza no. No, la cabeza no. ¡Qué aburridos que estamos! ¡Qué tristeza menos dos bailarinas! Ok, chicas. Ay, ay, ay. Firmes, por favor. Atención. A partir de este momento, comenzamos. ¿Quién gana, Pipo o Eignar? ¡Ya! A ver. Bueno, Eignar arrancó de la parte superior, ¿eh? Mirá, Pipo arrancó con todo. Los perros empiezan a presionar a Eignar. Arrancó con todo, Pipo. ¡Ay, por qué yo nunca jugué este juego! Mirá. Cuando hay que tomar aceite de caimán, ahí sí me llaman. Pero para este juego, ¿no? Eignar apretó el turbo. Déjenla, la chica, sí, hasta el próximo fin de semana. Se está acabando, Pipo. Está muy rápido. Atención. Ay, yo estoy variando. Ya falta poco. Esto, aunque ustedes no lo crean. Ya está, ya está. ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Listo! Perdón. A ver. Terminó, ¿no? Voy a impugnar. No es que se soltó, ¿no? No, no, no. Impugnación. No, ya está. No. Aquí hay papel. ¡Seguí entonces! ¡Eignar está ahí, seguí, seguí! ¡No! Hay papel. Tendré que seguir, Eignar. Vamos. Hay papel, señor. No, eso es trampa. No queda nada. Hay papel. Por lo tanto, Eignar sigue en competencia. Sigo, sigo. Pero ya no hay. ¿Se cortó? Perdón. Hay papel aquí. Creo que ahí termina. Ya está, ya está. Ahora sí, ya está. Ya está. Oye, mirá lo que hizo. El ganador, Pipo. ¡Bien! Oye. Me he matado una capa. Me he matado una capita nada más. Chicas, ¿están bien? ¿Tienes vueltas? Bueno, señoras y señores, Pipo, usted ha sido el ganador, así que llévese su regalo envuelto. Oh, gracias. Oh, gracias. Vamos, gracias. Muchas gracias. Por favor, no. Gracias, chicas. Señoras y señores. ¡Epa! ¡Epa! ¡Oh, David! Leandro, perdón, alza a la señorita, por favor. Levántela. Sí, señor. ¡Ay, Jesús, pobre! ¡No, Leandro, no! Despacio ahí, la granita, despacio. ¡Ey, ey! ¡Ey! Señoras y señores, ahora sí. Quieren que me vuelvan. Tenemos estos dos grandes de la música y van a regalarnos esta canción. Hicieron esta colaboración, ¿no? Querido Ronico, antes de que lo mandes a la canción, tengo un presente para ti. Como te comentaba hace rato, en mi álbum, pues, mandé a hacer funcos y mandé a hacer gorras y, bueno, te traje una gorrita, por favor, a producción. ¡Muy bien! Traje una gorrita que dice, hey, Clara, y el nombre del frenes, del álbum. ¡Ey, Clara! ¡Ey, Clara! ¡Wow! ¡Mirá! ¡Me queda! Y el muñequito, estos son los funcos, que, bueno, están con la ropa que yo utilizo en las presentaciones. ¿Esto qué? ¿Son los funcos? Son los funcos. ¿Son funcos míos? No. ¿Pero lo vas a hacer? Me lo mandan, sí, me lo hacen. ¿Se supone que este es usted? Ajá. ¿Para mí? Sí. Venga ese puño, papá. Muchas gracias. Pipo, otro día lo invitamos y viene a la cuenta también de su historia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Encantadísimo. Soy прикos. Saludos. Chau. 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 Chau.